Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros diputados. México requiere impulsar de forma creciente y constante su sistema de investigación científica y tecnológica a través del destino de mayores recursos a la ciencia y tecnología con la finalidad de mejorar la competitividad nacional y lograr un desarrollo comparable o equiparable con las economías desarrolladas del mundo, convirtiendo a la ciencia y la tecnología en un instrumento eficaz para combatir la pobreza y generar progreso en beneficio del país. La problemática del desarrollo científico y tecnológico en México es un complejo, un problema complejo. Es incuestionable que se requiera aumentar de manera considerable la inversión en ciencia y tecnología, ya que aun cuando el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología prevé para el Estado la obligación de designar un monto anual suficiente para que el gasto nacional en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico no sea menor al 1 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, el PIB del país, y a pesar de los esfuerzos tendientes a incrementar los recursos federales asignados a la ciencia y tecnología, no existe una tendencia de crecimiento uniforme y mucho menos proporcional al 1 por ciento del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. Muestra de ello es que entre todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, de la OCDE, México se sitúa en el último lugar en cuanto a inversión para investigación y desarrollo, al destinar en promedio en los últimos cinco años únicamente el 0.4 por ciento del PIB, mientras que otros países invierten una proporción considerablemente mayor. Corea del Sur invierte el 4 por ciento de su PIB, seguido de Japón y Suecia con 3.5 y 3.3 respectivamente. México es superado inclusive por Turquía y Grecia, que están entre el 0.9 y el 0.8 por ciento. Otros datos que muestran el rezago en materia de ciencia y tecnología se refieren al hecho de que nuestro país ocupa el último puesto en personal ocupado que se desempeña en las áreas científicas y tecnológicas y en registro de patentes de acuerdo con la OCDE. La balanza de pagos en el ámbito de la tecnología muestra un déficit considerable y persistente en el que las exportaciones de tecnología cubren menos del 10 por ciento de las importaciones. A pesar del avance reciente, la capacitación de los recursos humanos en el terreno de la ciencia y la tecnología es claramente insuficiente. Este contexto responde a la necesidad de regular constitucionalmente uno de los aspectos fundamentales de las sociedades contemporáneas, el impulso de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. De este modo, se propone adicionar el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación sean incluidos como variables estratégicas en desarrollo del país. La redacción propuesta incluye tres conceptos básicos, investigación, innovación y desarrollo que corresponden a cuatro propósitos prioritarios, crecimiento económico, bienestar social, progreso cultural y solución de los problemas nacionales. La alusión en términos generales a la investigación permite incluir a las ciencias de la naturaleza, a las ciencias sociales, a las humanidades y a la tecnología. Con la iniciativa también se pretende propiciar una mayor eficiencia del gasto, dando prioridad al apoyo directo más que a los incentivos fiscales. El estudio también aboga por la intensificación de los programas de asociación entre los sectores público y privado en renglones prioritarios como la salud, energía, agua, alimentos y seguridad. Los gobiernos tienen la posibilidad de acelerar la recuperación y sentar las bases para un crecimiento más sólido, más justo si realizan las inversiones adecuadas y crean un marco propicio para la innovación. Para las economías emergentes como México, la innovación, la ciencia y la tecnología deben ser la piedra de toque de la política nacional de desarrollo. La innovación debe sustituir al petróleo como motor del desarrollo. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, porque se reforma y adiciona la fracción quinta del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único, se reforma la fracción quinta y se adiciona un segundo párrafo a la misma fracción del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo tercero, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Quinto, además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el párrafo anterior, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, invertirá y apoyará el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, el Estado proveerá recursos a las instituciones públicas de investigación y de enseñanza superior, otorgará financiamiento a los proyectos que considere estratégicos para el desarrollo económico y social del país, contribuirá a la formación de capital humano, promoverá la cooperación internacional y creará incentivos para las actividades de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación que realiza el sector social o privado. Es todo, señor presidente. Gracias.